Es el pronóstico del tiempo de Telemundo Corpus Christi. Preste mucha atención ya que nos encontramos bajo la presencia de las altas presiones y eso garantiza buen tiempo. A pesar de que algunas tormentas transitaron sobre la zona de San Antonio, nosotros hemos visto el cielo parcialmente nublado. Ahora, la pregunta es, ¿tendremos lluvia? ¿Cuándo llegará la posibilidad de tormentas a nuestra zona? Para lo que es el jueves, en horas de la tarde, estaremos observando en el día de mañana algunas tormentas concentradas al norte de refugio. Tormentas que incluso pueden generalizarse sobre la zona de Sinton y por Aranzas. Algún chubasco muy ocasional durante el transcurso de la tarde de mañana. Jueves, tendremos hacia la zona de Corpus Christi por Aranzas. Noten hasta el promedio de las 8 y 35 de la noche y paulatinamente, después de las 9, la lluvia se alejará de nuestra zona. Van a ser lluvias intermitentes, me refiero a lluvia de poca duración. Por lo tanto, no estaremos acumulando mucha lluvia en el transcurso de las próximas horas. Algunas tormentas pueden repetirse durante el amanecer del viernes. Ahora, vamos a echar un vistazo a cuánta lluvia pudiéramos acumular en el transcurso de las 24 a 48 horas. Noten, no va a estar excediendo ni siquiera llegar a media pulgada de acumulación de lluvia. Sin embargo, la lluvia que caiga, por mínima que sea, ayudará al problema de sequía que hemos estado enfrentando. De hecho, ya vemos los niveles que han disminuido en nuestra zona cuando estábamos enfrentando. Niveles severos, incluso extremos en la zona de Corpus Christi, Sinton y Rockford. Ya hacia el sur, en Kingsville y Falfurrias, la situación es normal. Es probable que durante las próximas semanas, si se mantienen estos regímenes de sequía, pudieran levantar las restricciones del uso del agua. Comenzamos hablando sobre el pico de la actual temporada de huracanes 2022 y es que estamos precisamente inmersos en la mayor posibilidad de actividad ciclónica en esta época del año, septiembre y octubre. Y lo estamos presenciando. Si observamos, el trópico tiene un área de perturbación, tormentas poco organizadas, a un 70% de probabilidad ciclónica en los próximos dos días. Tenemos ya dos huracanes nombrados y posibilidad de un segundo disturbio, perturbación a un 30% en los próximos cinco días. Activo el trópico, debemos continuar monitoreando nuestra porción costera. Les reitero para mañana, en horas de la tarde, actividad de algunas tormentas, lo habíamos visto en nuestro modelo meteorológico. Viernes, sábado y domingo, sol, algunas nubes y temperaturas en el rango bajo de los 90 grados. Así que no va a estar variando mucho el pronóstico del tiempo, a excepción de mañana, que estaremos viendo algunas tormentas en el transcurso de la tarde.